Nosotros no dejamos hacer los bolsones por más que hay poca variedad de verduras, pero se siguen haciendo los bolsones todos los jueves. ¿Cómo hace la gente para reservar con tiempo? Porque bueno, como decís vos, de alguna manera este momento de la producción es escaso. Hay por internet, hay un formulario donde llenan y si no hay dos números de teléfono que por ahí para la gente se les hace más fácil pedir por WhatsApp o coso, que por ahí el formulario es medio complicado, pero bueno, bueno, son esos tres modos que hay de pedir el bolsón. Bueno, ¿qué verduras trae el bolsón últimamente? Y ahora está trayendo casi todo lo que es verduras de estación, zapallo, papa, cebolla, espinaca, selga, no sé si me acuerdo de algo, pero bueno, todas esas cosas que son verduras de estación, digamos. Verduras de estación, bien. ¿Han tenido que de alguna manera también llevar un poco de actualización de precios? Porque la verdad es que todo se ha ido hacia arriba. Sí, sí, justo esta semana se aumentó el bolsón porque bueno, no daban, o sea, no daban. Como todos saben, se ha ido todo por las nubes, así que tuvimos que subirlo un poco, pero bueno. ¿En qué valor quedó ahora? En 1.200 el grande. ¿1.200? 1.200, son más o menos 8 o 10 kilos de verduras. Bien, ¿y las otras combinaciones en qué precio? No, no, estamos haciendo el bolsón grande por falta de verdura, digamos, por la estación, ¿no? Bueno, siempre contar que ustedes hacen el mayor esfuerzo para que el precio no sea efectivamente una cuestión a plantear si compro o no compro, lamentablemente la economía es así, pero ustedes el esfuerzo lo hacen. Sí, sí, nosotros el esfuerzo lo hacemos, así que por eso decidimos también aumentarlo porque ya no, como está la economía del padrito, todo aumenta, todo aumenta, así que tuvimos que darle un poquito más al bolsón, pero bueno, espero que la gente entienda. Con esta nueva conformación como cooperativa, ¿cómo quedaron con el almacén de UTT que era tan requerido siempre, con productos? No, no, eso va a seguir pidiendo, sí, sí, o sea, no va a haber problema, algunas cosas, bueno, no van a venir, pero la mayoría de las cosas que estábamos trayendo va a venir. Por ejemplo, ¿la yerba hay en stock, la están pidiendo? Estamos pidiendo yerba, la única creo que no va a haber es la tamanduá, después todas las demás yerbas, las mismas que estaban. Bueno, repasábamos recién el tema de la nueva conformación, digo, esto ya fue muy bien explicado, pero de alguna manera ustedes han recibido con la continuidad fundamentalmente de la comercialización del bolsón, el respaldo, digo, todo sigue igual. No, no, todo sigue igual, como expliqué la otra vuelta, no vamos a cambiar nada, solamente el nombre acá, pero después lo demás va a seguir todo igual y en la temporada van a estar los feriazos, va a ver todo como estaba, como seguía antes. No, no, todo sigue igual, como seguía antes.